Y otra vez, CEOs éxitos para Timberú y hoy con Canto Andino Internacional Juntos para presentar al guancabelicano de oro, Ronitito Yo te vi, en brazos te gustó, yo te vi Yo te vi, en brazos te gustó, yo te vi No puedo quererte, no puedo amarte como te quería Ya no No puedo quererte, no puedo amarte como te amo Y ahora Borracho perdido, solo por tu culpa Así borrachito ¿Por qué tú me engañaste? Borracho perdido, solo por tu culpa ¿Por qué tú me engañaste? Y ahora Y ya no puedo quererte, ya no puedo amarte Porque descubrí tu traición Bala mujer Ay, ay, ay Baila, baila Arriba los bracitos, arriba las manitos Porque aquí está, Ronitito El guancabelicano de oro Y ahora como El tra-y-en-so Escucha, escucha chiquita Tú dirás ¿Qué cosa? Por mi andan borracho Tú dirás Eso dirás Tú dirás Por mi andan perdido Tú dirás Ay, ay, ay No puedo quererte No puedo amarte Como te quería Ya no, ya no, ya no, ya no No puedo quererte No puedo amarte Como te amaba Y por eso, por eso, ahora Borracho Perdido Solo por tu culpa ¿Cómo? Porque tú me engañaste Y lo cantamos, lo cantamos Borracho Perdido Solo por tu culpa Porque tú me engañaste Ay, ay, ay Rosa Eso Vamos a Con Ronitito Y ese vasito ¿Cómo se baila? ¡Uy! Aunque me digas borracho Aunque me digas pedido Así borracho Pedido Yo tengo santa un primero Sí, que Sí, señor Aunque me digas borracho Aunque me digas perdido Así borracho Perdido Tu primer sueño Y el cielo Ay, ay, ay Y nos vamos recorriendo Todo el Perú Y ahora Con Lila Producciones Chamba Venezuela Oiga, 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 oiga Con el traviesino El arma Ronitito Y zapatea Y zapatea 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 Y el sentimiento Aún late En cada corazón Aquí está Ronitito El traviesino Del arma Para ti, Perú